Música Empezamos con la preparación del estróganoff Lo primero que hacemos es colocar el tablero en el centro de la mesa Buscamos la loseta inicial y la colocamos en este espacio del tablero Buscaremos las 5 losetas de paisaje iniciales, las que vienen con una S Las barajamos y las colocamos cara arriba de forma aleatoria al lado de la loseta inicial Buscamos el resto de losetas de paisaje, las barajamos Y colocamos 7 de forma aleatoria en los 7 espacios restantes Y el resto de losetas de paisaje las dejamos al lado de la tablero formando una reserva Cogemos las pieles para la preparación, que son las de valores de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Las barajamos y de forma aleatoria cogemos una y la colocamos en el espacio de acción de comercio Y el resto de losetas de pieles se va a colocar una por cada región Teniendo en cuenta que el valor más pequeño se va a colocar a la izquierda Y vamos aumentando el valor hacia la derecha Y este número es el coste que podemos o que tenemos que pagar para poder realizar una acción avanzada en esa región Y si esta es la posibilidad de hacer lo que es la variante para jugadores expertos Es la que consiste en coger esas losetas de pieles y colocarlas de forma aleatoria Y el resto de pieles, que son 76, las vamos a colocar dentro de la bolsa Y ahora cada loseta de paisaje rellenaremos según el número de espacio indicado de pieles Teniendo en cuenta que a la hora de colocar esas pieles se van a colocar de orden ascendente De menor valor arriba e iremos aumentando el valor Y este espacio que está aquí solo está reservado para 4 jugadores Vamos a ver un ejemplo, imaginemos que tengo estos 5 espacios Este es para partido de 4 jugadores, somos 3, no se tiene en cuenta Y sacamos estas 4 losetas Pues colocaremos la de 2 aquí, la de 3 aquí, la de 3 aquí y la de 8 aquí Y esto que hemos realizado se van a hacer en todas las losetas de paisaje Y una vez rellenadas todas las losetas de paisaje con losetas de pieles La última loseta, la loseta número 12, la vamos a colocar una ficha de tigre Esta ficha de tigre es la loseta de piel de más valor Y así quedaría en todas las losetas de paisaje llenas con sus losetas correspondientes de pieles Y acordaros que en la última se coloca la loseta de tigre A continuación sacamos 6 losetas de piel de la bolsa y las colocamos cara arriba de cualquier orden en el mercado Barajamos las losetas de villa y colocamos una cara arriba de forma aleatoria en cada región Buscamos las losetas de yurta de tipo A y de tipo E Cogemos las de tipo A y vamos colocando una en cada región Y las restantes losetas de yurta de tipo A las vamos a colocar encima de las de tipo B en la zona correspondiente del tablero Y lo mismo haremos con las losetas de canciones Colocamos las de tipo B en esa zona correspondiente del tablero y encima vamos a colocarlas de tipo A Y vamos a colocar tantas losetas de tipo A en la zona correspondiente como número de jugadores Cogemos que es una partida de tres jugadores y colocaremos tres losetas de tipo A cara arriba Cada jugador va a escoger un color, en este caso va a ser el color rojo y vamos a determinar la orden de turno Para determinar la orden de turno cogemos nuestros cosacos y de forma aleatoria vamos a determinar la primera posición, la segunda posición y la tercera posición Y la orden de turno siempre va a determinarse el cosaco del jugador que esté más a la derecha En este caso el rojo el primero, verde el segundo y amarillo el tercero Colocamos el marcador de puntos de victoria de cada jugador en el cero Y también colocamos la ficha de cuento de cada jugador en el espacio inicial del track de cuentos Cada tablero del jugador tiene dos lados, un lado normal que viene con un A Y un lado avanzado que viene con variantes, es decir, un poquito más asimétrico Para las primeras partidas se aconseja jugar el lado normal Cogemos la ficha de trofeo y lo colocamos en la parte superior del track de trofeo Y vamos a empezar con un puesto avanzado El resto de puestos avanzados que tengamos van a la reserva general También empezaremos con tres caballos para el primer jugador Estos tres caballos es lo mismo que este de color Pues el primer jugador recibe tres caballos El segundo jugador recibe cuatro caballos El tercer jugador, si lo hay, cinco caballos Y el cuarto jugador, si lo hay, recibiría seis caballos Y por último, cada jugador va a recibir una moneda Ordenamos las cartas de la voluntad del zar por letras Las hay las iniciales, las de tipo A y las de tipo B Pues cogemos las de tipo A, después de barajarlas Y colocamos una en cada zona correspondiente de cada región Es decir, los espacios rojos Y con las restantes cartas de tipo A Vamos a colocar encima de las de tipo B En la zona correspondiente del tablero De las cartas de tipo S, de las iniciales Vamos a sacar tantas cartas como nuevos jugadores Más uno En una partida de tres jugadores sacaremos cuatro cartas Después de la bolsa de forma aleatoria Colocamos a cada carta una loseta de piel Pues empezando por el último jugador Y siguiendo el sentido de controlar los ojos de error Cada jugador va a coger a su elección una carta y una piel Una vez seleccionada La carta que nos sobre y el mazo de cartas iniciales Van directamente a la caja Esa carta inicial seleccionada más esa piel inicial La vamos a colocar al lado del tablero No nos va a sobrar una piel de la carta no seleccionada Pues esa piel va directamente a la bolsa Colocamos el marcador de estación en el primer espacio del año Crearemos una reserva de paisajes Losetas de caballo de valor 3 y valor 1 Monedas, los puestos comerciales iniciales Y tendremos unas losetas de estandarte Y estas losetas de estandarte se van a colocar según un número de jugadores Es una partida 2, 12 Si usan una partida 3, 17 Es una partida a 4, 20 En partidas de tres jugadores Cogeremos un puesto avanzado del color que no participa Y lo colocaremos en el espacio de cada región correspondiente Y si es una partida a dos jugadores Colocaremos los dos puestos de avanzado de los colores que no participan Los colocaremos en cada región en los espacios marcados de cada una de ellas Y por último colocaremos las losetas de tigre restantes en la zona correspondiente del tablero Y con esto ya podemos empezar a jugar al Stroganoff Stroganoff se juega a 4 rondas Cada ronda corresponde a un año Y en cada año tendremos 4 estaciones Durante la primavera, verano y otoño de un año El jugador activo tendrá que, primero, de forma obligatoria, tendrá que moverse una serie de espacios Después, si quiere, puede realizar una acción básica Que son las que tenemos aquí Y pues tendremos hasta, si quiere, puede realizar hasta dos acciones principales Que pueden ser básicas o avanzadas La primera de ellas, si la hacemos, es gratuita La segunda, tenemos que pagar un coste en piel A eso lo haremos tanto en primavera, en verano, como en otoño Cuando lo corresponde al jugador activo Una vez que acabemos el otoño, pasaremos invierno Que es una fase administrativa que ejecutaremos estas acciones Así iremos jugando año tras año Hasta llegar la finalización del invierno del cuarto año Que ahí acaba el juego Y tenemos una puntuación final determinando el ganador Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el juego Es el denominado jugador activo El jugador activo es el que esté más a la derecha por orden de turno Al principio de la partida, todos los jugadores en su turno tendrán que moverse Tendrán que moverse una cantidad de espacios Que irán moviéndose a través de los paisajes Y una vez que realice la acción El cosaco, que es nuestro personaje, lo tumbaríamos Después puede hacer lo mismo otro jugador Que tendrá que moverse y realizar acciones Y pues una vez acabado, se tumbaría Y pues le tocaría a otro jugador que haría lo mismo Se movería una cierta cantidad de espacios Y acabaría en una zona de paisaje Realizaría las acciones y pues se tumbaría Una vez que todos los jugadores acaban sus acciones Se recuperaría Y con esto vamos a determinar el nuevo orden de turno El jugador activo por el nuevo orden de turno Va a ser el que esté más a la derecha En este caso es el rojo, después el verde, después el amarillo Tanto el rojo y el verde estaban en la misma paisaje Pero por orden de turno anterior El primero que llegó fue el rojo Entonces, una vez hecho eso Ya terminamos el nuevo orden de turno Rojo, verde y amarillo Entonces empezaría el rojo moviéndose Realizando la acción Y así consecutivamente Hasta que iremos pasando ronda otra ronda Y en el invierno Una vez realizadas las acciones Uno de los primeros pasos que vamos a hacer Es volver a la zona de origen Y se va a volver Determinándose siempre el orden de turno Establecido por los jugadores activos El jugador activo en su turno Tiene la obligación de moverse Tiene que moverse hacia la derecha Y puede moverse de uno a dos espacios Y tiene que moverse de una a dos losetas de paisaje Es como si estuviéramos profundizando en la Siberia Si queremos alternativamente Podemos gastar un caballo Para subir un espacio más Si en vez de gastar un caballo Podemos gastar tres caballitos Podemos movernos hasta dos espacios más Y si gastamos seis caballitos Podemos movernos hasta tres espacios más Es decir, que tengamos un rango de movimientos Desde uno hasta cinco Si gastamos los seis caballos Puede darse el caso Que algún jugador durante la ronda Ya ha reclamado una loseta de paisaje Pues queda un espacio vacío Porque no se va a reponer hasta la finalización de la ronda Pues una vez que ese espacio esté vacío Y tengamos que avanzar Ese espacio no se encuentra Imaginemos que tiene que moverse dos espacios Pues sería uno y dos para el jugador amarillo Y ya por último Si algún jugador estuviera en el espacio más a la derecha En el espacio doce Y tiene espacios para moverse Pues simplemente lo saltaría No se puede ir más allá de esta loseta Una vez movidos Tendremos la segunda parte de nuestro turno Que es la de realizar una acción básica Y las acciones básicas vienen explicadas aquí en esta zona del juego La primera que podemos realizar Es coger una moneda Simplemente cogemos una moneda de la reserva general Y la llevamos en nuestra reserva particular Otra de las acciones básicas que es fácil explicar Es la acción de coger cuatro caballos Simplemente coges cuatro caballos de la reserva general Y la llevamos en nuestra reserva particular Otra que tenemos aquí es movernos Con esa acción de movernos Va a permitir movernos hasta dos espacios hacia la derecha O hacia dos espacios hacia la izquierda En nuestra elección Lo que no es posible es añadir caballos Para podernos mover más espacio Otra de las acciones básicas que tenemos en el juego Es la de cazar Y vamos a coger una de estas pieles Podemos coger una piel Porque si cazamos una vez O dos pieles si cazamos dos veces Pero para cazarse la segunda vez Tenemos que pagar una moneda Ya por el hecho de cazar Nos va a permitir coger la piel de valor superior Es decir, la noxeta que está más arriba En este caso sería la de nivel cuatro Pero si pagamos un caballo Nos va a permitir descender a la siguiente nivel Podría coger una de nivel cinco Y si seguimos pagando caballos Podemos seguir descendiendo En este caso volvería a coger una de nivel cinco Que es la que me voy a llevar Y llevaría a mi zona de reserva particular Y como dijimos Podemos volver a cazar otra vez Pues pagaría una moneda Y volvería a cazar Repetiríamos el proceso En este caso podría coger o cazar una de nivel cuatro Si pago un caballo sería nivel cinco Y si pago otro caballo sería la de nivel siete Que es la que voy a cazar Y me llevaría a mi reserva particular Si estamos en un paisaje con tigres Ten en cuenta que el tigre es el que tiene mayor nivel Es decir, que estaría más abajo de todo Para querer cazarlo Si lo llevamos a cazar Vamos a tener en cuenta que el tigre sirve de comodín De cualquier tipo de piel Y si no lo utilizamos Nos va a dar dos puntos al final de la partida Y la última acción básica Que nos queda por ver Es la acción de comercio En esta, si pagamos el recurso de comercio Que nos pide Que en este caso sería una de valor cinco Nos permite realizar hasta dos veces Cualquiera de estos intercambios Puedes hacer el mismo O dos veces O puedes hacer dos diferentes Ahora de pagar el recurso de comercio O ahora de pagar cualquier tipo de piel En el juego podemos pagar el valor indicado O podemos hacer un intercambio De cualquier valor de piel Con una monedita Por ejemplo Este valor de dos con una monedita Es como si fuera un valor de cinco Y como dijimos Sirve para cualquier tipo de intercambios Que haga en el juego Cuando pida una piel Pues puede pagar cualquier tipo de piel Y en la llave de una moneda Pues sería como el valor que nos pide el juego Pues dentro de los intercambios Que teníamos en comercio Nos vamos a recibir un caballo de valor tres Podemos mover nuestro cosaco Dos para adelante o dos para atrás Aquí cogemos una moneda O avanzamos el marcador de historia Dos espacios Y acordaros que podemos hacer dos veces el mismo O una vez dos diferentes Y para avanzar el marcador de cuentos Simplemente movemos nuestro marcador Los espacios indicados Y una vez acabado la acción básica Tenemos en nuestro turno la posibilidad De realizar dos acciones principales Una o dos acciones principales Esas dos acciones principales Pueden ser básicas O pueden ser lo que serían avanzadas Incluso puedes mezclar una básica con avanzada Dos básicas o dos avanzadas La primera que hagamos de esas acciones principales Es gratuita La segunda tenemos que pagar una piel Las acciones básicas ya hemos lo visto Vamos a ver ahora las acciones avanzadas Tendremos la posibilidad de realizar Hasta dos acciones principales La primera es gratuita La segunda tenemos que pagar una piel Si la segunda es una acción básica Como pone aquí Tenemos que pagar de nuestra reserva Una piel de cualquier valor En cambio si la segunda es una acción avanzada Tenemos que pagar una piel Dependiendo de donde queremos ejecutarlo Para ejecutar esa acción avanzada Tiene que realizarse bien En la región donde se encuentra nuestro cosaco O en una región donde tengamos un puesto avanzado Pues el coste donde vayamos a realizar la acción Va a ser el indicado por esa región Por ejemplo si yo hago la acción avanzada Donde está mi cosaco Tendría que pagar una piel de valor 4 O como recordaros Una piel de cualquier valor Más una monedita La primera acción avanzada que vamos a ver Es la acción de visitar una villa Tenemos 5 villas en el juego Cada una está marcada por las regiones En estas bandas blancas Esto sería para una villa Segunda villa Tercera villa Cuarta villa Y quinta villa Pues donde se encuentre nuestro cosaco O nuestro puesto avanzado Podemos hacer una visita de una villa Y simplemente es ejecutar el beneficio No se coge la roseta Simplemente es recibir el bonus La primera que vamos a ver es esta Vamos a recibir un estandarte Y un puesto avanzado Pues con esa acción Vamos a coger el estandarte De la reserva general Y el puesto avanzado Este puesto avanzado Nos sirve para poder construirlo Si queremos realizar la acción avanzada Y construir un puesto avanzado Y no tenemos puesto avanzado En nuestra reserva particular No podemos realizar esa acción Esta roseta La avanzaríamos en el track De canciones Y aparte ganaríamos una moneda Esta nos da un estandarte Y cuatro caballos Esta nos va a permitir Coger una piel del comercio Del mercado Y como tal Cogeríamos cualquier piel Que esté en el mercado En nuestra elección Por ejemplo esta Llevaría mi reserva personal Y inmediatamente Cogeríamos de la bolsa Otra Y la sustituiríamos Pondríamos una nueva Y la última Loseta de villa Que vamos a ver Es la de recibir un trofeo Con esa acción De la loseta de villa Nos va a permitir Bajar uno En el nivel de trofeos Teniendo en cuenta Que hay que pagar El coste indicado De nivel de piel En este caso Es un coste de dos Si quiero bajar Tendría que pagar En este caso Pago uno de nivel 5 Y una moneda Y con eso bajaría También es posible Si no queremos O no podemos bajar Quedarnos donde estábamos Pues una vez realizadas Esas dos posibilidades Vamos a recibir el beneficio Que esté a la derecha O debajo de ella Por ejemplo Si estoy aquí Puedo recibir este O este Si estuviera aquí Solo podría recibir este O si estoy aquí Podría recibir cualquiera De ellos Otra de las acciones avanzadas Es la de usar una yurta Donde se encuentre Nuestro cosaco O nuestro puesto avanzado Cogemos la loseta de yurta Recibir Queremos el beneficio Y una vez recibe el beneficio Descartamos esta loseta Y esta loseta de yurta No se reemplaza Se va a reemplazar En invierno de ese año Y de la misma manera Que cogíamos una loseta de yurta Tenemos la opción De coger una carta De la voluntad del zar Simplemente Donde se encuentre Nuestro cosaco O puesto comercial Pues puesto avanzado Cogeríamos la carta Y la llevaríamos a nuestra mano Y podemos tener La cantidad que queramos Cartas de la voluntad del zar La siguiente acción Es la de colocar Un puesto avanzado Para poder realizar esta acción Tenemos que tener Un puesto avanzado En nuestra zona de reserva Nuestro tablero Y lo colocamos En el espacio Más a la izquierda Disponible Donde se encuentre Nuestro cosaco Si hay algún tipo De coste En caballos Pues tendremos que pagar Ese coste en caballos En este caso Tengo que pagar un caballo Pagaría ese caballo Y colocaría Mi puesto avanzado Y solo puedes tener Un puesto avanzado Tuyo Por cada región Y la última acción avanzada Es reclamar Una loseta de paisaje Para ello Tenemos que realizar Donde se encuentre Un puesto avanzado O nuestro cosaco Y tenemos que pagar De coste Ya dos losetas De piel Del mismo valor Donde está La región Donde queremos reclamar Esa loseta de paisaje Y por cada loseta De piel Que haya incluida Losetas de tigre Tenemos que pagar Una loseta de piel Del mismo valor Que la loseta de la región En este caso Yo si quiero realizar Esta acción De segunda acción De acción avanzada Tendría que pagar Una piel Después si quiero reclamar Tendría que pagar Dos pieles de valor 6 Para poder la acción Y después Por cada piel que haya Y tendría que pagar Otra del mismo valor En este caso Pago esta Esta Y otra más Con una bolita Y así Pagaría las tres pieles Una vez pagado Cogeríamos La loseta Y las pieles Dejamos el cosaco En el espacio vacío Las pieles que estaban En ese paisaje Las vamos a dejar En nuestra reserva Y el paisaje Lo vamos a colocar Al lado de nuestro tablero En la zona de paisaje O viene aquí indicado Y una vez colocado Recibimos el beneficio Que viene indicado En la parte inferior De la loseta de paisaje Y aparte de esto Al final de la partida Por loseta de paisaje Por set de loseta de paisaje Indicados los iconos Vamos a recibir puntos de victoria Y también tendremos Acciones auxiliares Que se pueden realizar En cualquier momento De nuestro turno Incluso en invierno Y son estas tres La primera que vamos a ver Es la de comprar pieles Gastando 5 cabellitos Nos va a permitir O bien coger Una piel del mercado Que queramos A nuestro libro de albedrío Y una vez que la cojamos Enseguida la sustituimos Por una nueva O bien Coger dos De la bolsa Las miramos Nos quedamos con una Y la otra La devolvemos Otra de las acciones auxiliares Es completar Una carta De la voluntad Del zar Pues una de esas cartas Que tengamos a nuestro lado Sin completar Pues simplemente La completamos Nos va a pedir Una serie de niveles de piel En este caso Nos va a pedir 5 de nivel 6 Y algunas están marcadas Con un borde color rojo Puede ser 1 o 2 Pues esas que nos piden De las que estén marcadas Con ese borde rojo Pues tendremos que devolverlas A la reserva general Y el resto Nos quedaremos con ella En este caso Me pide 5 de nivel 6 Pues devolvería 1 Y me quedaría con el resto Y esta carta Una vez anotados Los puntos de victoria La pondría En la zona superior Del tablero Tapando los puntos de victoria Dejando Lo que sería El beneficio Para poder ejecutarlo En este caso El beneficio Se ejecuta en invierno Si a la hora de pagar Esa carta Utilizamos Lo que serían Las monedas Y otro tipo de piel Pues simplemente Devolveríamos Una Y por supuesto Todas las monedas Y aprovecho Para explicaros Que aquí Los osos Tienen dos avances En la zona de historia Siempre que se coja Incluido en el setup Pues siempre Vamos a dar Dos en la En la marcador de historia Y si utilizamos Para pagar Un tigre Obligatoriamente El que tenemos que devolver A la reserva general Va a ser el tigre Y la última acción auxiliar Es comerciar con piel Tenemos dos posibilidades O bien Entregar Una piel Y un caballo Y coger Una del mercado Pero la que cojamos Del mercado Como bien he indicado Tiene que ser menor De la piel que entregamos Por ejemplo Si yo entrego una de 8 Te puedo coger una de 5 O bien Entregar dos pieles Y coger Una del mercado Y una vez cogida Del mercado Inmediatamente Reponemos de la bolsa Y colocaríamos otra Una vez acabado El otoño De cada uno De estos años Va a llegar el invierno En la que nuestros Cossacos Se van a preparar Para el siguiente año Y en esta zona Nos explican Las tres partes Que vienen del invierno La primera Es el ingreso La segunda La del cuento Y la tercera La administrativa En la primera parte De ingresos Vamos a recibir De base Dos caballos Y un caballo Por cada ficha De esta parte Que tengamos Y aparte Si tenemos alguna Carta resuelta De invierno Del zar Pues recibiremos Su efecto La segunda parte De invierno Es el cuento Lo primero que vamos a hacer Es mirar La posición de los jugadores Si aquel jugador Que esté más a la derecha Más avanzado Va a ganar Dos puntos De cuento Y el siguiente Que esté más avanzado Que si es el rojo Ganaría un punto De cuento Si un jugador A la hora de realizar Eso O durante la partida Llega a 12 O pasa de 12 Es decir Que tiene Llega Imaginemos que tiene 11 Y gana 3 puntos Pues se quedaría en el 12 Y el resto los perdería Tiene la opción De escoger Sin coger Una de estas losetas De canción Por ejemplo Le interesa esta Pues no la coge Retrocede Dos puntos De canción Y con ello Recibiría Un caballo De los oscuros Que son de 3 Una vez hecho eso Lo que hay que hacer Es mirar A que el jugador Según El orden De turno Es decir En este caso El amarillo Tendrá la opción De coger Una de estas losetas De canción Por ejemplo Coge esta Retrocede Dos espacitos El siguiente Por hora de turno Si quiere También puede coger una Por ejemplo Coge esta Retrocede Dos espacios Y el siguiente Jugador Por hora de turno Si quiere Pues retrocede Otras dos Y cogería La que le queda Simplemente es Puntuar Quien va adelante Y después Si quieren Coger las losetas De canción Y la tercera parte De la fase Administrativa Lo que hay que hacer Es devolver a los cosacos A la loseta De inicio Manteniendo Manteniendo el orden De turno El siguiente paso Es desplazar Las losetas De paisaje Ocupando huecos En este caso Hay dos Que ya se han Reclamado Pues se moverían El resto Hacia aquí Y el último paso Es coger Del mazo De losetas De paisaje Coger Y rellenar Los espacios Que quedan Teniendo en cuenta Que ahora de colocarlas Rellenaremos Los espacios Con pieles De cada paisaje Que pongamos de nuevo Y en la última loseta Loseta númerozo Volvemos a colocar Una ficha De tigre A continuación Descartamos Todas las losetas De piel Del mercado Y sacaríamos De la bolsa Seis losetas nuevas Si queda alguna Loseta de canción Se descartaría Y pondríamos Tantas nuevas Como número de jugadores Cara arriba Y a partir del tercer Y cuarto año En vez de losetas De tipo A Hay losetas De tipo B Que son un poquito Más tocheadas Después Las losetas de yurta Las plazamos Hacia la izquierda Rellenando huecos Y sacaremos Nuevas losetas De yurta En los espacios vacíos A partir del tercer Cuarto año En vez de utilizar Losetas de tipo A Utilizaremos Losetas de tipo B Y lo mismo haremos Con las cartas De la voluntad Del zar Desplazaremos Rellenando huecos Y una vez que ya Nos desplazamos más Rellenamos huecos Con las cartas nuevas Y a partir del tercer Cuarto año En vez de utilizar Cartas de tipo A Utilizaremos cartas De tipo B Y el último paso Es avanzar El marcador De estación Al nuevo año Y justo al final De la invierno Del último año Después justo De la fase De contar cuentos Sin entrar En la fase administrativa Es el cuarto año Llegaremos a la final Del juego Y habrá que ejecutar La puntuación Del final de juego Que viene indicada En esta zona Del tablero A los puntos Que ya tenemos Vamos a sumar Los puntos Que nos dan Las cartas De la voluntad Del zar Las cartas De tipo B Tienen una serie De puntuaciones De final de partida Después Miraremos Las losetas De paisaje Esto tiene unos iconos Si tenemos Tres iconos Diferentes Nos va a dar Tres puntos De victoria Si tuviéramos Cuatro iconos De frente Nos darían Cuatro puntos De victoria Después Cada loseta Que tengamos De tigre Si no la hemos utilizado Nos va a dar Dos puntos De victoria Miraremos El nivel Que tenemos En nuestro trofeo Y aquel Que esté más Cercano Pues nos ganaremos Una cantidad De puntos De victoria Si estamos aquí Ganaríamos Tres puntos De victoria Si estuviéramos Aquí Ganaríamos Seis puntos De victoria Por cada puesto Comercial Que esté Todavía En nuestra Zona Del tablero Ganaríamos Un punto De victoria Después Por cada Dos monedas Que tengamos Ganaremos Un punto De victoria Y por último Vamos a convertir Los caballos Que tengamos Cada cinco caballos Lo vamos a convertir En una piel Da igual que cualquier piel Y a partir de Dos pieles Nos va a dar Un punto De victoria A continuación Cada cuatro puntos De canción Lo vamos a convertir En un punto De victoria Y pues miraremos La cantidad De puestos Avanzados Que tenemos Colocados En el tablero Y aquí tenemos La tabla De conversión Por ejemplo Si tenemos colocado Cuatro Serían diez puntos De victoria Se hace Sumatorio de puntos Es aquel jugador Que tengamos puntos Será el ganador En caso de empate Miraremos a aquel jugador De entre los empateados Que esté más avanzado En el track De paisajes Ese será el ganador Esto ha sido Stroganoff ¡Gracias! 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 ¡Gracias!